¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerde usted que a través de Opinión Bolivia y nuestras plataformas digitales, además del impreso, dábamos a conocer quienes podrían ser candidatos del MAS. Además, hace unos días o unas horas, para ser más precisos aún, ya se manejaba incluso en algunos lados el nombre específico, un nombre específico como candidato ya del movimiento al socialismo. Sin embargo, esto todavía ya se ha confirmado, no es oficial. Se están manejando nombres y se están manejando posibilidades, precandidaturas. Lo que sí hay son proclamas y entre estas está la persona que ocupaba la representación de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba. Está con nosotros aquí en estudio justamente quien ocupó por mucho tiempo este cargo, Nelson Cox. Un gusto tenerte. Buenas noches. Buenas noches, Claudio. Un gran saludo a toda la población que en este momento está viendo tu prestigioso programa. Bueno, Nelson, sí, recuerdo muy bien, lo decía aquí en Opinión, hablábamos hace un tiempo y ya varias semanas con el senador, ahora senador Leonardo Loza, en ese momento todavía candidato y representante de una de las federaciones del trópico de Cochabamba, y nos decía, vamos a ver dentro del MAS que Nelson Cox sea una opción para la alcaldía de Cochabamba. Ya semanas después nos dábamos noticia de que justamente se manejaba el nombre tuyo y ahora tenemos entendido que estás como precandidato. Sí, querido Claudio. Han sido bastantes días que he tenido la linda ocasión de la vida de ser convocado por muchos sectores, muchas autoridades, muchos dirigentes que me han estado animando, 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 y se decía en algún momento, Claudio, que podía ir o para la gobernación o para la alcaldía, pero les interesaba contar con mi perfil para efectuar una nueva gestión pública desde Cochabamba. Y en esa misma dinámica fueron tantas las, la insistencia y de verdad el agradecimiento de parte mía que me animé a ingresar a ese proceso de precandidatura y para lo cual renuncié a la Defensoría para entrar de bien o como responsablemente corresponde. Bueno, ahora siempre te consulto y te digo las cosas de manera muy directa. Sí nos llamaba mucho la atención cuando anuncias la renuncia y claro, ahí se especuló mucho más de que, ah, bueno, él debe ser el candidato. Él debe ser el candidato por estar renunciando, seguramente ya está definido, ya está decidido y se ha estado manejando la información. ¿Cuál es la figura? Lo que pasa es que en lo que concierne a los precandidatos, revisado el escenario, aunque existe permisibilidad normativa y por sentencia constitucional de que puedan seguir trabajando algunos que son servidores públicos y puedan efectuar, como hemos vivido en esta última campaña de nacionales, mientras eran servidores públicos también eran candidatos, paran la mente, trabajaban y hacían campaña. Sin embargo, en esta ocasión corresponde que mínimamente yo sea coherente con lo que estamos viviendo y he separado muy bien las aguas en lo que me ha tocado estar cuatro años en la Defensoría del Pueblo. No pudiese estar como precandidato siendo Defensor del Pueblo, aunque normativamente encontraría una posibilidad para que no se me observe, pero salvando esa situación creo que es correcto apartarme para que ingrese en este escenario de preselección y ojalá se pueda configurar la titulación para que seamos candidatos y podamos optar a esta carrera electoral por la alcaldía. Claro, me imagino, ¿no? Uno, de todas maneras, dejando de lado lo político, dejando de lado el aspecto de lo que viene a ser una precandidatura o candidatura, yo me pongo a pensar, bueno, dejo mi laburo, dejo mi trabajo para ser una posibilidad, porque ni siquiera todavía es una candidatura entonces, ¿no? Claro, es una posibilidad, pero una posibilidad que es imperdible, porque yo soy un hombre consubstancial con los derechos humanos, creo que es el momento para que de verdad inscribamos los derechos humanos desde el municipio y no había otro momento. Entonces, de verdad que hemos estado contra el reloj la pasada semana, ni bien me invitaron formalmente a analizar la situación jurídica, a analizar la situación legal ante la convocatoria para que yo pueda ser precandidato, inmediatamente presenté mi renuncia a la Defensora hace ya una semana atrás, y la Defensora aceptó mi renuncia el pasado jueves, yo lo he oficializado ya en la Contraloría General del Estado el día viernes, yo estoy totalmente desvinculado a la Defensora del Pueblo legalmente, y es por eso que, para que exista además transparencia, porque muchos decían, no puede ser candidato siendo Defensor del Pueblo, no puede, porque hay una limitación legal. Entonces, para dar tranquilidad también a quienes creen en que puedo ser yo un alcalde, he preferido fusionar tanto la tranquilidad jurídica, la tranquilidad deontológica, porque no corresponde ser los dos externos a la vez, y también dar una señal de que sí puedo ser candidato para estas elecciones, apartándome de la Defensora del Pueblo. Perfecto, ahora, bueno, hay este proceso de preselección, ¿quiénes son los que se te acercan, te dicen, bueno, perfecto, ¿hay algún grupo específico, organización específica que te propone? En esta dinámica, y es algo tan rico de nuestra democracia intercultural, de esta democracia que estamos nuevamente reviviendo, hay una rica práctica con organizaciones sociales, con sectores sociales, con distritos políticos dentro del MAS, es por eso que ante la convocatoria yo he ido a presentar también mi probabilidad, mi intención de precandidatura al distrito político de Cercado. Y en Cercado hay 15 distritos. Esos dirigentes, esos representantes de los distritos están en ese espacio, para lo que es el municipio de Cercado. Y en esa misma lógica, ellos dependen de la Dirección Departamental del Movimiento del Socialismo. Y la Dirección Departamental del Socialismo articula, con distritos políticos, con organizaciones sociales, magisterio, comerciantado, transporte, sectores que han articulado una dinámica, razón por la cual este espacio de buena práctica, porque no es una regulación del Tribunal Departamental Electoral, es una práctica interna que tiene el Movimiento del Socialismo, permite tener este escenario de preselección de candidatos, que creo yo también da una muestra de una nueva democracia. Sí, nos ha llamado bastante la atención, mucho más a la gente que sigue los diferentes medios, el hecho de que, por ejemplo, en el MAS, no solamente Cochabamba, sino en gran parte de los departamentos, ha surgido esto, precandidaturas para alcaldías, para municipios, y precandidaturas para gobernaciones, diferentes nombres que se han ido barajando, en primera instancia como propuestas, después ya como proclamaciones que se han dado en diferentes sectores. ¿Qué sectores te han proclamado hasta el momento? Estoy yo con los distritos. Ya. He tenido varias reuniones con los distritos políticos. Te ruego entender, no estoy contabilizando cuántos ya he avanzado, pero sí con varios distritos políticos que ya me han proclamado. También la circunscripción 20 y la 21. ¿A la 23 como circunscripción? No. Organizaciones sociales, sí, la Federación Departamental de Juntas Vecinales, también hemos estado con la Coordinadora por la Democracia de la Zona Sur. Varios sectores que articulan en distintos escenarios. Mañana tengo una invitación en el mercado campesino. Esta mañana estábamos con un sector de docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. El bloque de profesionales del movimiento socialismo también. Y actores que confluyen en un criterio para también dar su respaldo ante el perfil que tengo para optar a este cargo. Antes de preguntarte cuándo se define, ¿por qué dentro del MAS? ¿Por qué ser parte del MAS y un candidato del MAS? Nunca aceptaría una invitación de la derecha. Yo tengo una vertiente de formación de abogacía. En la abogacía hay el lado social del derecho. Yo soy del lado social del derecho. Hay muchos que son del lado que se enriquecen, trabajan, generan otra lógica, un derecho mercantil, derecho privado. Yo soy del lado social del derecho. Y en la vida he optado por los derechos humanos que en su configuración los derechos humanos son profundamente reivindicativos. La izquierda es reivindicativa. El movimiento político de la derecha creo que el peor ejemplo que hemos tenido ha sido este último año, en el que sí me ha costado mucho. No sé si hacer entender que eran los derechos humanos, no sé si reclamar que eran los derechos humanos, pero he defendido derechos humanos. Entonces, es la muestra más lacerante cómo se ofende la dignidad humana. Entonces, por eso he optado, porque es el único instrumento político que en este momento está perfilado con sustanciado con la izquierda, comprometido con la izquierda. La izquierda no es mala. Hay un falso debate que se ha generado. Socialistas, socialistas. Los derechos sociales, Claudio, son los más abandonados en Cochabamba. Los derechos sociales están librados al tercer patio trasero de cualquier domicilio. No han sido agendados en la agenda de un municipio. Y desde la dimensión de lo que va a ser el momento del socialismo, que en este momento está como gobierno, ojalá se pueda articular con gobernación, que en ese momento sí tiene una posible votación para tener la gobernación, y con el municipio permitiría también, Claudio, que exista una articulación subnacional con el nivel central. Algo que estaba fracturado en los últimos cinco años. Y esa fractura perjudica proyectos de envergadura, perjudica programaciones. El tren metropolitano, por ejemplo, paralizado todo un año, solo porque no quisieron dar continuidad. Así como es en muchos otros proyectos que tienen inversión, que tienen un tiempo de ejecución, y que por estas situaciones diametrales de mirada política, el nivel central que no comula con un alcalde de la otra línea, creo yo es un momento oportuno para que desde Cochabamba demos una posibilidad de certeza de que es posible la articulación, la unificación, y trabajar en línea por el bien de la población. ¿Eres militante? ¿Estás inscrito al MAS? ¿Ya eres del MAS? No estoy inscrito en el MAS. Yo he coincidido en la línea programática del movimiento socialismo con mi decisión de vida. Yo tengo una decisión de vida por la causa de los derechos humanos. Entonces, eso me permite tener una absoluta identidad con el movimiento socialismo porque es reivindicativo, son derechos sociales que tenemos que profundizar, y es la mirada adecuada a la luz de la constitución. La constitución es profundamente garantista de derechos humanos. Entonces, ante una constitución tan garantista de derechos humanos, nosotros tenemos que ver el mejor escenario, y ante esa situación siempre he estado comprometido con sectores necesitados, con sectores desfavorecidos. Mi máxima posibilidad de defensa ha sido esos sectores que en este momento alberga el movimiento socialismo. Entonces, hay una identidad en este momento. ¿Te vas a inscribir? Si hace falta para que yo pueda optar en este momento, desde luego que sí, pero creo yo, y estoy convencido, de que una determinación de vida, un proyecto de vida, es mucho más fuerte que un documento de inscripción. Yo tengo una opción de vida comprobada hace bastantes años de trabajar por sectores que han sufrido muchas injusticias, trabajar por sectores que requieren atención, y tengo toda la experiencia en la gestión pública solamente atendiendo a ciudadanos. Esa es mi vocación de servicio. Entonces, creo que es también un nuevo escenario para que esa subutilización de la militancia, porque muchas veces han utilizado también, Claudio, eso para muchos cargos, vendiendo también militancia, y para poder favorecerse. Si en este momento se está revisando desde el momento del socialismo esta situación de inscripción o no inscripción, también debe ser determinante que vayamos a deconstruir ciertos tópicos e ingresemos en una nueva democracia que no solamente sea la heredada, sino una nueva democracia participativa real con actos comprobados, a diferencia de tener solamente un discurso de boca. Claro, consulto esto porque muchas veces ya lo han dicho en todo este tiempo sectores del MAS de que las candidaturas tienen que estar ocupadas por militancia del movimiento del socialismo, incluso el mismo Evo Morales habló de cumplimiento de estatutos dentro del mismo MAS. Ahora, ahora sí te consulto después de haber conocido lo que preguntaba, ¿cuándo se define la candidatura? ¿Les dijeron cuándo define la candidatura para el alcalde de Cochabamba, para la alcaldía de Cochabamba? He averiguado porque no nos informan, o sea, en esta dinámica que no está reglamentada, no está todavía, no hay nada como un basamento, como documento, hay proclamaciones, pero sí me han hecho saber que esta semana van a determinar eso en la departamental, posiblemente hasta el día 10, lo que sí sé, porque esa es la experiencia de parte de las organizaciones políticas, que estas proclamas son el respaldo para estas precandidaturas y estas proclamas además que son únicas, vale decir, por ejemplo, esta noche tenía yo una proclama en el distrito 7, el distrito 7 si proclama a uno, no puede estar proclamando a otro, es así, es solo uno, entonces, estas situaciones también rayan la cancha y eso seguramente se va a determinar en función de esta reunión que adopte la dirección departamental del movimiento socialismo en una línea de coherencia con todo lo que se está viendo en sus distritos, en sus organizaciones y en el liderazgo que se puede identificar. Ahora, ¿quiénes eligen dentro del MAS? ¿conoces eso? ¿sabes quiénes son los que dicen, bueno, va él o va él? No querido Claude, eso de verdad yo en este momento desconozco porque es un nuevo escenario para mí, nunca me había adentrado de todo lo que es el relacionamiento político, sí he sido servidor público del momento socialismo porque he trabajado en el Ministerio de Justicia desde el año 2006 hasta el año 2015, casi 10 años generando política pública, pero no he tenido experiencia de estas coordinaciones, de estas estructuras, funcionamiento, votaciones, ritmos y tiempos, eso yo respeto mucho y eso tiene que efectuar en el manejo de lo que tienen por un manejo institucional de la organización. Te tocó ser viceministro. Sí, tres veces. Exacto. ¿Cercano a Evo Morales o no? Toda la gestión pública la he desarrollado yo en función de un compromiso por los derechos humanos y generando políticas públicas. He articulado con muchas autoridades, estimado Claudio, muchos exministros, exministras, exviceministros, viceministas, con muchos asambleístas de Congreso del 2006 hasta el 2010, del Congreso del 2010 hasta el 2015, diputados, senadores, interacción que corresponde en la lógica de propuestas de leyes, pero no hay una vinculación de familiaridad o de acercamiento con ninguna autoridad, simplemente una relación respetuosa en lo que conciene órganos de Estado ejecutivo, legislativo y también en algunos momentos coordinaciones con el órgano judicial. Bueno, consulto esto porque claro, veo también lo que está sucediendo dentro de lo que está pasando. Permíteme, por favor, permítame ustedes hacer una pausa, una pequeña pausa para hablar de educación cooperativa dentro de lo que se tiene trabajando, en este caso los valores, la igualdad. Y es que las asociadas y los asociados también tienen derechos en torno a la igualdad, las oportunidades de acceder a los beneficios de una cooperativa. Juntos sumamos valores, somos cooperativa. Juntos sumamos valores, somos cooperativa. Seguimos con más, estamos entrevistando a Nelson Cox, ahora precandidato para la alcaldía de Cochabamba dentro del movimiento al socialismo. Bueno, ya hemos conocido diferentes detalles dentro del trabajo que se ha desarrollado, lo que más o menos tienes. Vamos a lo que tienes hoy por hoy como supuestos contendientes, lo que se puede decir, de repente ahí, porque claro, me dices, están las proclamas, pero tampoco es algo que esté escrito en libro o reglamentado. Vamos, Joel Flores, todavía concejal, está ahí, dentro de las posibilidades. ¿Lo conoces? ¿Sabes? ¿Has hablado? He podido tener muchos momentos de interacción institucional desde la Defensoría del Pueblo ante conflictos, ante reclamos, ante pedidos de informe. me ha permitido tener una relación interinstitucional. En estos momentos, no, porque creo que estamos todos así con la preocupación de la precandidatura. Claro, contiene electoral interna. Contiene electoral interna. Espero que sea de verdad respetuosa porque hasta en eso tenemos que deconstruir muchas malas prácticas. Hay una mirada anquilosada de una práctica sucia dentro de la política y esperemos que de verdad hagamos un nuevo escenario democrático. No hemos tenido ningún acercamiento pero sí en la vida interinstitucional que me ha tocado desde la Defensoría sí he coordinado con él muchos temas así como también con Rocío Molina como concejal que son los dos concejales Eso te va a consultar. Rocío Molina es otra posibilidad tengo entendido. Me han hecho saber he estado escuchando no he coincidido porque con Joel en algunos escenarios hemos coincidido para ¿Ahora como precandidatos? Como precandidatos, sí. También hay otros actores dentro del movimiento del socialismo que hemos estado en algunos debates y en otros distritos. ¿Otros precandidatos? Otros precandidatos también. Vamos a ver quién es. El ingeniero Zabaleta por ejemplo en el Distrito 8 hemos coincidido también con el ex subalcalde Armando que estábamos en la C21 el día sábado. Armando Vargas Armando Vargas que él estaba también luego me encontré en el Distrito 10 con un abogado del doctor Valderrama no le he visto notos pero en cada evento aparecen precandidatos entonces no hay una lista es así ¿no? No hay una lista de precandidatos el 1, el 2 o el A, B, C, D no hay estamos todos así como que en una situación de carrera subelectoral y de acuerdo a eso al menos entre los que se conoce somos ellos. Perfecto bueno ahora ¿cómo es que Nelson Cox y te hablo ya a nivel personal dentro del marco de respeto hasta donde puedo preguntar ¿cómo es que Nelson Cox dice bueno podría ser alcalde de repente puedo ser alcalde y quisiera ser candidato a la alcaldía ¿cómo? El estudio del derecho que he asumido ya en mi ejercicio desde el año 2001 es porque creo que puedo defender y cuando me he especializado en derechos humanos desde el año 2003 y 2004 he hecho lo imposible por agendar derechos humanos donde me ha tocado trabajar desde el Ministerio de Justicia he hecho mucho trabajo desde los derechos humanos en la creencia de que es posible cambiar desde la generación de políticas públicas adecuadas pasar por la Defensión del Pueblo ha sido el momento más clarificante de cómo debemos defender los derechos humanos y hasta dónde debemos defender los derechos humanos la institución municipal tiene que virar y hacer de los derechos humanos la gestión pública creo que es posible cambiar el municipio creo que es posible cambiar la institucionalidad desde los derechos humanos porque es lo que me apasiona entonces eso ha sido para mí determinante decir tanto se estudia derechos humanos tanto he reclamado en varios municipios en cuatro años que soy de la Defensoria del Pueblo tengo la fotografía de los municipios en cuanto a quejas que he recibido en cuanto a un diagnóstico objetivo de la problemática que atraviesan y digo yo si sé los problemas se puede hacer una buena oferta para cambiar desde los derechos humanos la alcaldía por eso he determinado en este momento que seamos un municipio ejemplo de los derechos humanos no hay un municipio no hay Claudio a nivel Bolivia que de verdad tenga una programación desde los derechos humanos entonces eso hace mucha falta finalmente y en pocas palabras ¿cómo está la alcaldía de Cochabamba? ¿cómo la ves? ¿cómo es el municipio de Cochabamba? el municipio de Cochabamba en esta gestión que nos ha tocado ver ha sido un manejo presupuestario vale decir inversión en todo lo que es infraestructura adquisiciones que son cuantiosas para favorecimiento de solamente contadas personas muchos se van a cansar haciendo un diagnóstico Claudio y decir claro lo que ha pasado en estos casos este manejo programático de ver los presupuestos para edificaciones que sean cuantiosas en las que sean contrataciones numéricamente significativas solo favorece a la corrupción desde cualquier óptica la corrupción va en detrimento de los derechos humanos entonces tenemos que cambiar la mirada municipal no es solamente prometer avenidas prometer plazuelas prometer jardines necesitamos manejar nuestro medio ambiente de forma responsable claro que sí pero tenemos partir de pilares de desarrollo de la ciudadanía el municipio no ha trabajado desde el desarrollo Claudio hay un maltrato en muchas instancias que es también tener y comulgar con los derechos humanos en la dimensión del respeto a la dignidad humana hay situaciones que no solamente pasan por este mal enfoque de la inversión pública desde el municipio sino también esta mala distribución y concentración del poder solo en un nivel a diferencia de muchas comunas entonces necesitamos una reingeniería en el municipio se tiene que fortalecer con muchos servicios municipales hasta se mapa hay que refundar porque los que tenemos agua ni siquiera está adecuadamente supervisada en cambio otras zonas ni siquiera cuentan con servicios básicos esta situación de abandono me permite tener la certeza de que tiene que mirar el municipio y mirar desde el desarrollo humano social un desarrollo humano sostenido integral para el ciudadano un desarrollo que dé tranquilidad y el ciudadano tenga ciudadanía activa que participe que pueda reclamar entonces hay muchas herencias de lo que la alcaldía nunca más puede repetir y esa situación me permite tener la certeza de que es un buen momento para reempezar en lo que tiene que ser el manejo institucional del municipio trabajito durísimo durísimo así estas situaciones desafiantes y es un elemento que perdón cuando me decías ¿por qué me ha animado? me gusta mucho desafiarme es importante desafiarme creer que podemos seguir construyendo creer que podemos seguir proponiendo eso nos deja de estar adormecidos en lo que es la rutina y esa propuesta de decir vamos a trabajar con fuerza es lo que siempre he hecho en cualquier institución que me ha tocado estar entonces ese desafío es lo que me me motiva para poder ingresar en esta área electoral muy bien bueno vamos a estar atentos nosotros a ver cuál es la determinación final dentro de la propuesta que tendrá el movimiento al socialismo para la alcaldía y bueno espero que podamos tenerte si en el caso te toque ser el candidato tenerte para ya conocer lo que viene de ahí para adelante Dios quiera que así sea Claudio de verdad que este es un momento para mí muy muy raro porque estoy ingresando en un escenario que nunca había conocido sin embargo este tipo de situaciones son necesarias te agradezco mucho por la invitación espero que el movimiento al socialismo ojalá no se equivoque y vayamos a buen puerto por el cambio de Cochabamba por un buen desarrollo en Cochabamba muchísimas gracias con nosotros Nelson Cox hablábamos era necesario hablar de esta posible candidatura hemos estado conociendo diferentes diferentes perspectivas diferentes precandidaturas diferentes ya candidaturas incluso en estos días claro y es que opinión como lo hicimos en las nacionales en las nacionales tuvimos a todos y cada uno de los candidatos a todas y cada una de las candidatas entre vicepresidencia y presidencia las postulaciones pasaron por acá y queremos hacer lo mismo con las subnacionales porque es necesario que estemos bien informados de todas maneras usted ya después es el que toma la decisión en torno a su opinión muchísimas gracias a toda la gente quiero hablarles de algo completamente delicioso algo que viene de la mano de Delicia y es que es su nuevo producto Premium Ego que viene inspirado especialmente en ti ¿cómo te sientes hoy? cherry love que es atrevido sensual y muy seguro de ti mismo caramel crunch con el alma curiosa y aventurera versátil y misterioso obra un libro extrovertido y sociable de firme carácter e inconfundible presencia Ego son los helados y no te olvides que el sabor de la navidad viene en este caso gracias a Proalbo es tradicional y con la familia este que es una opción o esta que es una opción el panetón tradicional que es el que les gusta mucho o el bizcocho con gotas sabor chocolate y es que el sabor de la navidad no te olvides que viene de la mano de Proalbo y quiero agradecer a Tito Sustay que se encarga todos los días de mi arreglo personal muchas gracias a Tito y a toda su gente puedes encontrarlos en la zona norte en el centro o en el sur aquí en el pie de pantalla aparecen las direcciones y los teléfonos gracias Tito no te olvides dos días pasan y es rasuradita de barba usted puede apersonarse también las chicas igual de todas las edades muchísimas gracias a toda la gente que está con nosotros es un placer trabajar por ustedes de verdad que es un placer no se olvide estamos a través de todas las plataformas digitales como Opinión Bolía nuestra web www.opinion.com.bo y en Radio San Rafael FM 92.5 en Cochabamba el país y el mundo entero buena noche Panetones Proalbo para compartir en familia siente el sabor de la navidad disfruta los suaves y sabrosos panetones tradicionales y con gotas de chocolate Proalbo el auténtico sabor de la navidad muy buena noche un gusto